Salimos por la carretera Colgando un titán, activando efectivos policiales Las guachas gusta quejan siempre hasta que se sale Dan plan, a muchos les gustan los guachos reales Los filletes se cortan que esta noche todo vale Muévame el toto to, pero te lo azotó Vámonos mismo hoy, vayamos los locos Dale que arranca la toma, quiere que yo me la coma Cuando el culo me la asoma, eso ni me deja en coma Esta noche quiero que se pique con todo Tu bocha conmigo no hace coro con lodo Desde la butaca me dice que la enamoré Y cuando tú sola a mí me llama, ¿qué le pasa a buscar? Es mi titán, es una turraca que le gusta el plan plan Hoy se chicha la mapicha porque quiere chingar Los planes ya están hechos, no pueden salir mal Y quiero que esa gata me lo mueva Y hasta abajo, no me mueva Quiero que esa gata me lo mueva Y que sienta la adrenalina Trabajando un titán, esquivando efectivos policiales Las guachas gustan que dan siempre hasta que se sale A ustedes les gustan los guachas reales Los filletes se cortan que esta noche todo vale Muévame el toto to, pero te lo azotó Vámonos mismo hoy, vayamos los locos Muévame el toto to, pero te lo azotó Vámonos mismo hoy, vayamos los locos Mami aquí se escucha reggaeton Por no tengo calderón, mientras quemamos unas maris Esa mami como rollerblom, mientras escuchan mi canción Muévame el toto to, muévame el toto to, toto to, toto to, 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 to Muévame el toto to, muévame el toto to, 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 to Monster V DJ Mighty Fremde su fiesta